Música Mi gente, Jack's Place en Rosen Plaza Vamos a probar el filé mignon Ahora si mira esto como mantequilla Medium rare, mira que cosa rica Corillo Me siento bien fino Esta noche Literalmente es como un pancito Bien blandito Corillo Tienen que probar el Magical Dining aquí en Rosen Plaza Corillo, Jack's Place Dense la vuelta Yo lo traje Ya no está chinchofriando Señores Lo cambié Y con un cerramón fino Música 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 Y aquí nos fue un buen provecho Perfecto para cerrar la noche Lo sientes aquí mi gente Ese agresito bien rico Perfecto Salud Si te gusto este video Please dale like Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter Y no olvides de suscribirte a Así comemos aquí en YouTube Y de darle a ese botón de notificaciones Para que sepas cuando es que salen nuevos videos Hasta la próxima mi gente Y seguimos chinchoreando Música 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 Gracias.